DROP IT Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y también al vuestro Hoy como veis seguimos con la serie de Fishing Planet Hoy nos hemos ido a la grito de Lethny Vila Hacer las misiones de Lethny Vila Exploración 1 Es un lago también para principiantes por lo que los peces no nos costará nada sacarlos Es un vídeo cortito y ya sabéis que me cuesta bastante editarlos Porque tengo que poner los cartelitos de los peces y esas cositas Así que nada, darle canadito al vídeo y dejar vuestro like, vuestro comentario Suscribiros si no lo has hecho y nos vemos durante el vídeo Vale señores, seguimos con las misiones Esta vez toca Lethny Vila Y nada, dice que tenemos que ir hasta allí Que habría el menú de especies pesqueras, muy bien Atrapar una perca, una brema blanca, un carasius, gibelio y un rutilo Vaya nombre de pez macho, me van a enseñar flipas Flipas, flipas, aquí sí que nada Seguimos la misión Nos vamos para allá Aquí tenemos las dos completadas que ya hemos hecho Hasta ahora Y nada, vámonos para el mapa Vámonos para el larguito Y nada, lo primero que vamos a pescar el primer pez de hoy va a ser la perca ¿Vale? Vamos a ir a por la perquita Que creo que es el animal que más o menos lo tenemos nada más a empezar Bastante fácil Y nada, vámonos para allá chicos A por allá Vale, vamos a aparecer en la parte de ahí arriba Perfecto Y nada, nada más empezar Aquí tenemos este pequeño trozo de tierra que han hecho ¿Vale? Para hacer un puesto Lanzamos justamente ahí a la derecha de las hierbas Y nada, como siempre A esperar Son las 5 de la mañana, ¿vale? Habéis visto que es de noche Que tampoco hace falta que estemos ahí mirando El horario Son peces que suelen salir durante casi todo el día Ahí parece que está tocando ya Vamos, pequeña Yo creo que hemos puesto un anzuelo bastante chico, ¿eh? Que es un anzuelo del 6 Al final, como siempre Cuanto más grande el anzuelo Pues más grande va a ser el pez que vas a atrapar Y los pequeños no les va a caber el anzuelo en la boca Y lo vas a evitar ¿Vale? Entonces poniendo un anzuelo pequeño Siempre lo que hacemos es que Atrapemos aunque sean los peces pequeños Y para completar la misión Nos vale Que al final esto lo más importante Es completar la misión Es rápido Porque estos lagritos Por lo menos para mí Ya no tienen mucho interés Ahí lo tenemos La perca Como no tengo licencia Pues marca que tengo una multa Pero lo vamos a liberar Lo que haré ahora será sacarme la licencia Por lo menos para que no estén molestando El cartelito Ahí estamos Explicación de pez Uf, hemos tenido suerte chicos Menos mal Si no, multona al canto Así que no chavales Vamos a mirar ahora A ver que pez nos toca Que es el más cercano de donde estamos Vamos para allá Ahora nos ha tocado el turno La cabeza a vosotros De estar todo el rato Saltando de una zona a otra Al final estoy intentando hacer Cómo hacer las misiones Lo más fácil posible Para que cuesten Lo menos tiempo posible Y sean facilitas Ya habéis visto los vídeos Que suelen ser cortitos De 10-15 minutos Vale, o sea Están costando muy poquito Hacer esta misión en el momento Luego supongo que se complicarán Vale, y costarán muchísimo más Mira, ya están tocando Vamos, que sea un rutilo Vamos, vamos Ahí lo tenemos Yo creo que sí Por el tamaño Ahí lo tenemos chavales Un rutilo Aquí el dinero y la experiencia Sabemos que no me vale para nada Y nada Nos vamos a por el siguiente pez Chavales Vale Esta vez le ha tocado A ver dónde está Aquí A la brema blanca Vale, chicos Esta ahí arriba Perfecto Y nada Vamos a por ella Aquí por lo que lo podemos pescar Y demás cositas Y justamente ahora pondré el mapa Vale, que no os enseña Dónde estaba Mira, ahí en la esquina de ahí arriba Vale Justamente Aunque luego Como tengo que pescar otro pez aquí Os enseñaré el caminito Vale, para pescar este pez sencillo Lanzamos justamente Pegado a las hierbitas 30 cm de profundidad Anzolos del 6 cm Y de cebo Gusanos Y ahora lo más importante La paciencia Creo que este es el pez Que más cuesta de sacar Por lo menos en tiempo O el que menos pica Por lo menos en todas las pruebas Que está haciendo yo Antes de grabar el vídeo Y este es el pez Que más me ha costado Pero tampoco crees que mucho Un par de minutillos De hecho lo voy a dejar completo Para que veáis Cuánto es el pez Que más cuesta También os pondré el cartelito ¿Vale? Bajo a la izquierda De cómo lo he sacado Para que no haya Ninguna confusión Y lo tengáis todo fácil Ahí lo tenemos chavales Y lo tenemos Y señor Y nuestro es Nada Es un rutilo Para que veáis Que también se pueden sacar aquí Así que mira Un rutilo que no llevamos Volvemos a lanzar otra vez Como antes Y perfecto Vale, ahora tenemos otro pez A ver si esta vez sí Chavales Bueno, esta vez ha picado De diferente manera Tiene toda la pinta Sí Esta vez sí Aquí tenemos la brema Blanca Chavales Ahí vamos con nosotros Y nada Vamos a ver A qué pez le toca ahora Vale Y el último pez Que nos queda Es el Caraxius Gebelio Que tiene su nombre Un poquito raro ¿Vale? Como de Harry Potter Como de un encanto Así que nada Vamos a ir a pescarlo Va a ser un pez Que nos va a costar También bastante poco Sacarlo Lo vamos a pescar Con gusano ¿Vale? Por lo que nos va a ser Bastante económico Y ahora os voy a explicar El caminito que hay que hacer Para pescar tanto este Como el pez anterior ¿Vale? Saldríamos aquí a la de la caseta Y tiraríamos dirección Hacia la izquierda Para abajo Para llegar al riconcito ¿Vale? Que enseñé antes en el mapa Ahora llegaríamos al riconcito Y ahí mismo Tiraríamos ya Nuestro cebo Como siempre pegaditos A los cañizos Al cañizo que hay allí Ahora dejaríamos un poquito de espacio ¿Vale? Para poder lanzar bien Así a esta distancia Y ahí pegadito al cañizo Lanzamos He visto que os he puesto El cartelito ahí abajo A la izquierda ¿Vale? Para que veáis con qué lo pez Con la profundidad Y todo eso Espero que os guste Como siempre Ya sabéis que Estos vídeos me llevan Bastante tiempo de edición Si os gustan los vídeos De pesca y de Fishing Planet Dejad vuestro like Que os ayuda un montón Y vuestro comentario También para leeros Siempre ahí a todos Y bueno Como veis Es un Caresus gidelio El cebo Hemos puesto gusanos De anzol Hemos puesto el número 6 Y de profundidad Le hemos dado Un metro con 10 centímetros Esto ya os digo Que son medidas aproximadas Tampoco hace falta Que pongáis Uno con 10 Yo he puesto eso Pero puede ser Uno con 20 Uno con 50 Uno con 90 O sea Puede ser aproximado Parece que le está He costado un poquito De tocar Tiene que ser por las horas Estamos a las 5 41 de la noche Eh Ahí está tocando Sí señor Ya lo tenemos Ole Vamos a ver que peces Al final con gusano Podemos pescar mucho Ahí lo tenemos Sí señor Un Carasius gidelio Perfecto Nos llevaremos con nosotros Y con esto Ya habríamos completado La misión Ahí lo tenéis Bueno ya Vemos el paquitito Estos que nos dan Y con esto chicos Ya tendríamos terminada La misión De Lesnivila Exploración 1 La verdad que ha sido Bastante fácil Habéis visto que el vídeo Será 10 minutos Con poco La verdad Ha costado un poco Sacarlo Y nada Ahí la tenemos completa Ya tendríamos 3 Como siempre chavales Os queda despedir el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dejar vuestro like Vuestro comentario Suscribiros si no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente Capítulo ¡Adiós!